Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. En este video les voy a enseñar a cómo conseguir todos los ítems gratis de este nuevo evento de Roblox. Así que tenemos 3 ítems gratis y tenemos 2 prendas de ropa, así que vamos a empezar con este video. Y bueno, para conseguir el primer ítem gratis que nos daría una gorra, tendríamos que básicamente completar ciertas misiones para poder ganar tokens. Y esos tokens después gastarlos en esta máquina expendadora que está en el lobby, por cierto, y comprar una mascota. Así que nada, acá podrían comprar cualquiera, pero bueno, compren la más barata, por ejemplo esta de 8 tokens. Le dan click, bueno, está medio bugeado esto y no me lo compra, pero le dan click y yo les daría lo que viene siendo la primer medalla. ¿Cuántas se me compraron? Bueno, me dieron la medalla, pero creo que se me compraron más de una. Para el siguiente ítem gratis, que en este caso es un collar, nos tendremos que entrar al portal llamado Ocean. Una vez estando acá, lo único que vamos a tener que hacer es empezar a nadar, así es. Va a llegar un punto que les va a entregar lo que viene siendo la segunda medalla. Estas misiones, la verdad, son bastante fáciles, así que nada, simplemente tienen que nadar, va a llegar un punto que les va a dar la medalla. De hecho, no tienen que nadar mucho, así que no se preocupen porque no van a tardar mucho tiempo. Y bueno, para el siguiente ítem gratis, que en este caso sería una mochila, tendríamos que ahora entrar al portal de Community. Una vez que estemos acá, vamos a tener que completar todas las misiones que aparecen por acá. O bueno, básicamente, si lo quieren hacer más fácil, simplemente vayan a hablar con los NPC. Aunque si no encuentran alguno de estos, simplemente hacen clic y les va a aparecer una flecha que los va a dirigir hacia el NPC. Así es, así que tendrían que completar todas estas misiones que la verdad, por suerte, son bastante fáciles. Pero algo muy importante es que tienen que sí o sí tener equipada una mascota. Porque básicamente la misión, la medalla, nos pide que completemos todas estas misiones con una mascota equipada. Así que tengan en cuenta esto. Vamos a, por ejemplo, hacer una misión para que, bueno, vean que es bastante fácil hacer las misiones. No van a tardar mucho tiempo, simplemente que hay bastantes. Acá, una vez que nos den la misión, nos venimos por acá, le damos clic acá. Y bueno, acá básicamente nos explican cómo tenemos que hacer la misión. Esta, la verdad, que es bastante fácil. La voy a hacer acá en cámara rápida. Y bueno, básicamente ya completé esto. Acá ahora le daríamos a Run Commands. Y bueno, ahora básicamente esto se va a empezar a mover. Y ya tendríamos completada la misión bastante fácil. Y bueno, para el siguiente ítem gratis es algo que, bueno, básicamente es bastante fácil. Simplemente tendríamos que entrar 5 días seguidos para reclamar la recompensa diaria. Y así nos van a estar dando una prenda de ropa. Así que esta es un poco tediosa. Pero bueno, por lo menos no hay que hacer misiones ni nada por el estilo. Simplemente entrar 5 días seguidos. Y bueno, para ir terminando con el video tendríamos que hacer las 4 misiones que tienen que ver con básicamente los lentes VR. Así que vamos a hacerlas básicamente. La primera se encuentra acá en el mundo donde estábamos antes. La misión llamada Playground. Básicamente acá tendríamos que hablar con esta persona. Y tendríamos que escanear con los lentes QR ciertas zonas de la zona de juegos, por así decirlo. La verdad es bastante fácil. La siguiente misión con los lentes VR también se encuentra en la zona del océano. Tendríamos que volver básicamente por el portal donde estábamos antes. Y bueno, acá tendríamos que completar la misión que también es bastante fácil. Como pueden ver, una vez que ya me den la misión, acá nos aparecen los lentes VR. Los equipamos y tendríamos que hacer la misión. Esta ya sería la segunda misión con los lentes VR. Para la tercera misión con los lentes VR nos tendríamos que meter al portal de Rainforest. Y bueno, ya estamos acá en este mundo. Y bueno, tendríamos que hacer la misión llamada Biodiversity. Recuerden que si no encuentran en el EPC simplemente le dan click y les va a aparecer la flecha para guiarlos. Acá tenemos la misión. Otra vez nos van a aparecer los lentes VR. Le dan click. Acá básicamente les aparecen las instrucciones. Hacen la misión que es fácil. Todas son bastante fáciles. Y listo. Y bueno, ya para la última misión con los lentes VR nos tenemos que dirigir al portal de Skull. Y bueno, una vez que ya estemos en la escuela nos vamos a dirigir hacia la última misión con los lentes VR. Nos meteremos acá en esta segunda habitación. Y listo. Acá tendríamos la última misión. Es bastante fácil. Hasta la vamos a hacer acá porque es súper fácil. Aunque bueno, creo que ahora está un poco bugeada porque le estoy dando a la E para poder hacer la misión. Y no me funciona. Así que bueno, supongo que estará bugeada. Pero bueno, espero que a ustedes no les pase esto. Y listo chicos. Así conseguiríamos todos los ítems gratis de este evento. Así que espero que les haya gustado un montón el video. Si es así, recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Dejen su like. Y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.